Hola, soy Pilar Coller da Rocha, soy directora de cine y teatro, y les quiero invitar, quiero hacer una invitación al quinceavo Festival Internacional de Cueca de Cofo Chilex en Bélgica 2018. En este lugar, en el Ixcel, Lumen Ixcel, se realizará el 6 de octubre a las 5 de la tarde, el gran concurso. Y les quiero invitar con todo corazón que vengan, porque Chile y Bélgica unidos por la cueca. Soy Pilar Coller, soy delegada de Suiza en el Cofo Chilex, y los esperamos de todo corazón. ¡Chao!